Hola, buen día. Mi nombre es Maritza Mercado. Te agradezco que estés conmigo el día de hoy. Y pues bueno, el día de hoy este video es un poco diferente a los demás. La verdad es que siempre me doy el tiempo para exponer el tema, para investigar. Me gusta hacerlo lo mejor posible, siempre tratando de tener los elementos necesarios para dar un mensaje correcto como debe de ser. Pero el día de hoy, digo, entre semana hubo muchas actividades. La planeación no fue la mejor y el día de hoy no tenía nada de qué hablar. Tenía muchos compromisos, tenía muchas tareas que hacer, tenía muy contado el tiempo, tenía varias entrevistas programadas y la verdad es que en mi cabeza no me daba el día para terminar de hacer todo. Y en la mañana me llegó este mensaje. Se los quiero leer. La lección del silencio se llama Un granjero descubrió que había perdido su reloj en el establo, muy valioso y de gran valor sentimental. Después de una extensa búsqueda en vano, contó con la ayuda de un grupo de niños y prometió una valiosa recompensa a cualquiera que encontrara su reloj. Cuando el granjero estaba a punto de darse por vencido, un niño le pidió la oportunidad de intentarlo, ya que todos los demás habían fallado. ¿Por qué no? Sería un intento más, pensó el granjero. Luego autorizó al niño al entrar al establo. Después de un rato, el chico salió con el reloj en la mano. Todos estaban asombrados. Entonces el granjero preguntó, ¿cómo lo encontraste? El niño respondió, no hice nada más que sentarme en el suelo. En el silencio escuché el tic-tac del reloj y miré la dirección correcta. Una mente en paz puede pensar mejor que una mente confusa. Dale a tu mente unos minutos de silencio todos los días para que escuches la voz de Dios que te guiará en la dirección correcta y te ayudará a definir tu vida. Que estemos en silencio porque solo en el silencio podemos escuchar nuestra voz interna. Y me refiero a Dios, a la vida, al universo, en lo que tú creas. Con este mensaje entendí que necesitaba calmarme. Me di unos minutos para pensar, para soltar, para tener la percepción consciente. Muchos de los errores que cometemos es estar pensando en el futuro, por eso es que tenemos mucha ansiedad. Queremos controlar todo y cada minuto que nos pasa y cuando no sale como esperábamos, nos frustramos mucho y sentimos que no estamos haciendo lo correcto. Entonces el día de hoy yo te quiero dejar esta reflexión. Siéntate unos minutos. No quiere decir que te vayas toda la tarde a meditar, que vayas a hacer yoga, que vayas y te pierdas en un bosque y que estés ahí pensando. A mí me llegó este mensaje terminando el almuerzo. No me paré hasta darme unos minutos para mí. No quiere decir que alrededor mío no había ruido. Había muchísimo ruido. Pero el silencio debe ser interno. Primero debemos detenerlo nosotros. Después de que leí esto, me di unos minutos y créanme que mi día ha fluido de la mejor manera. Es más, mucho mejor de lo que pensaba. Y pues bueno, yo hasta aquí llego. Y recuerda, confía, aprende y sana. Dale like y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.